Rebeldecido yo Rebeldecido yo Rebeldecido yo Y así juntitos debemos estar Como si fuésemos los hermanitos Yo tengo una hermanita que baila el rock and roll Cuando vamos a una fiesta Ella causa sensación Se araña, se despeina, se tira, se revuelca Y todo eso es por el rock Rebeldecido yo Rebeldecido yo Y así juntitos debemos estar Como si fuésemos los hermanitos Yo tengo una hermanita que baila el rock and roll Yo tengo una hermanita que baila el rock and roll Yo tengo una hermanita que baila el rock and roll Yo tengo una hermanita que baila el rock Que baila el rock y baile el rock y baile el rock Y aún así el material que baila un rock and roll clo uma bandera ilícuan Yendo el rock y baile el rock no baile el rock